Bueno, en este momento tenemos para el canal mundial a uno de los jugadores más populares que tiene el Villar, el famoso Pipi de Azua. Pipi, ¿cómo se encuentra? Estamos muy bien, gracias a Dios, aquí tranquilo, te sabe. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien por San José de Ocoa? Estamos bien, este es un pueblo muy bonito, muy bondadoso, la gente muy buena, me tratan bien y un día lluvioso, una bendición de Dios. Pipi, ¿cuándo tú comenzaste a jugar a Villar? ¿A los cuántos años? Bueno, yo empecé a jugar a Villar más o menos, a coger conocimiento en el Villar como a los 19 o 20 años, lo mínimo. ¿Te gusta el Villar, Pipi? El Villar es mi vida, esa es mi vida, esa es mi vida. ¿Comenceaste a jugar a Villar en Azua? En Azua, en el proyecto 12 de Azua, en el Villar de mi papá, el señor Agustín Lemo, reconocido como huechío. ¿Cuántos jugadores tú has enfrentado en el Villar? Más o menos, ¿algunos nombres? ¿Algunos nombres? ¿De aquí, del país, de República Dominicana? Uh, casi todos, con casi toditos, todos los tacos de República Dominicana yo lo he enfrentado casi toditos. ¿Con cuál jugador es que te ha dado más problemas para ganarle? Para ganarle, a sinceridad, sinceridad, cuando yo jugaba con él en el Villar de Barahona, con Nenela Brega. ¿Y aquí en Ocoa, con cuál jugador tú has batallado mucho? Que batallé más, con el surdo de Verón. El surdo de Verón fue el que me dio un poquito de agua de bebé, porque ese hombre es un ladrón, es un ladrón, hay que reconocer, es un ladronazo. Pero al surdo parece como que él te ha cogido miedo y no quiere jugar contigo, ¿qué es lo que pasa? No, él exactamente, no voy a decir que me ha cogido miedo, porque él es un taco de Villar reconocido en el país, igual que yo también. Pero cuando él me ganó la primera jugada, aquí en San José de Ocoa, que me ganó, él tiraba mucho por el grupo, donde están todos los campeones del Villar, me tiraba por el grupo. Pipe, ¿cuándo me jugó otra vez? Esto era un muerto, que u, que a, que esto y lo otro. Entonces cuando yo le gané a él la segunda jugada, aquí en San José de Ocoa, después empezó a ponerle preteto al Villar, que el Villar no sirve, que aquí nos dejan tirar a la gente, que esto, que lo otro, tú sabes, pero con sensei robando ahí. Pero estamos una a una, pero esa revancha hay que buscarla. ¿Te gustaría la revancha con el surdo? Claro que sí, que a mí me gustaría. Entonces tú estás restando al surdo a la revancha, porque están una a una. Claro, estamos una a una. Él me dijo a mí, me acabó de decir hace más o menos como 25 minutos, que él quiere jugar una serie de 100 mil a 12 manos. Yo no juego a tantas manos. Si él quiere que ponga el día, la fecha, el momento y la hora, y jugamos dos series de 50 a un 7-4. ¿Qué tipo de...? ¿Cómo es? Un 7-4, jugamos dos series de 50 a cuatro manos de 50 mil. ¿Eres especialista en qué tipo de jugada? ¿Americana? ¿Bola 10? ¿Bola 9? ¿Tú? ¿Tú? En americana. Yo en la Bola 10 no tengo mucho conocimiento de ese juego. Pero estás incursionando en Bola 10. Sí, no, te voy empezando. Juguaste con la Guama varias series. Sí, estoy empezando a jugar, te voy empezando a jugar para... Imagínate, en verdad, en verdad el juego de Bola 10 es el juego que está batallando un poco. ¿Cómo te digo? A nivel mundial. Entonces yo estoy, ¿me entiendes? Jugando con la Guama y jugaditas así para ahí coger conocimiento del juego. Para empezar a jugar Bola 10. ¿Con cuál jugadora a ti no te gustaría jugar? ¿Qué tipo de jugador? ¿Americana? ¿Americana, sí? ¿Con un jugador de República Americana que tú no quieres enfrentar porque tú lo ves superior a varios jugadores a cuáles? ¿O a cuál? Raulito. O Raulito Díaz. ¿En americana tú enfrentarías a Raulito? Sí, porque la gente, como te digo, tan confundido en un sentido que dicen que Raulito es el campeón del país en Bola 10. Pero yo no entiendo eso, ese hombre juega a todo perfecto. La americana, la Bola 10, el público, ese hombre juega a todos los juegos igualitos. Entonces para ti el mejor jugador de República Dominicana es Raulito. Sí, es Raulito, Raulito completo, completo, yo no sé. Hay que reconocer a un jugador completo y tiene una buena muñeca. Yo también tengo una buena muñeca, pero Raulito completo, completo. ¿Cuando juegas con la guama, sientes alguna presión? Raulito. ¿Te gusta? Tú, tú. ¿Te gustaría, cuando tú juegas con la guama, sientes alguna presión? Porque la guama es un buen jugador. A sinceridad, no. ¿No tiene presión? Yo no sé lo que es. De que presión a Torto Jame es un jugador, no. Yo tiro para adelante, para adelante, para adelante. Ahora, si un día caí malo y perdí, perdí, felicito al que me ganó. Pero de que presión, yo presionarme en jugada, nunca me ha pasado eso. Yo te veo jugando con la guama en Bola 10, que tú, primera vez que yo te he visto en Aso jugando, te he visto en Baní, te he visto en Ocoa, pero jugando americana. Bola 10 jugaste últimamente y saliste arriba, por cierto, de la guama. Sí, saliste arriba con una serie, lo que pasa es que estamos empezando a jugar Bola 10, porque ese es el juego que está batallando ahora mismo. Yo estoy cogiendo conocimiento. Después que yo le coge conocimiento, lo juego Bola 10, no le tengo miedo a Taco. ¿Cuál es la serie más cara que tú has jugado? La serie que yo más cara he jugado, más o menos 150. ¿150? ¿La ganaste o perdiste? La gané en Barahona. ¿En Barahona? Dime de esa experiencia tuya, la emoción, el público que hizo contigo. Porque tú eres un jugador popular, Pipe. Emocionado. Ahora mismo todo el mundo quiere venir a Ocoa a ganarte a ti. Mira qué cosa. Emocionado, emocionado todo el mundo. Imagínense cuando tú ganas, es lo mejor del mundo. Gana y gana, estás jugando tapita. Tienes un estilo único, Pipe. Cuando tú ganas como que te emociona, no sé, como que tú sientes el billar en la sangre, la adrenalina. ¿Qué es lo que tú sientes, Pipe? Porque te veo brincando, te veo saltando, te veo, qué te digo, saludando a la valla. Ah, la adrenalina. Cuando uno gana es una cosa buena, una cosa buena. Ganala es ganala. Estás jugando tapita. Volví y repito. ¿Cuándo es el próximo enfrentamiento tuyo? Bueno, yo tenía un enfrentamiento con la Uama, pero parece como que los patrones de la Uama no sé qué fue que pasó. Si fue para la lluvia que no pudieron venir y la jugada se cayó, pues yo iba a jugar con la Uama 2 series de 50. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no estás jugando en ASO, sino que estás jugando en Ocoa. ¿Es que en ASO no hay un billar popular o los jugadores no van a ASO? ¿Qué es lo que te ha pasado? No, exactamente, en ASO hay billar popular. Pero ¿qué pasa? Por esto de la pandemia, ¿me entiendes? Están todos los billares, los clubes de billares cerrados. Entonces, en el billar que estamos jugando aquí en San José de Ocoa, un billar que está un poquito oculto. Entonces, aquí se están haciendo las jugadas, por eso. Aquí en San José de Ocoa. Entonces, tú me dijiste que juega con el zurdo parejo. Parejo, americana. ¿Americana? Él quiere jugar una serie de 100 mil a 12 manos. Yo no juego a tantas manos. Yo juego dos series de 50. Nada más tiene que poner el día, el momento y la hora. Dos series de 50, cuatro manos a seis manos. Que ponga el día. Puede venir mañana, pasado, el sábado, el domingo, el lunes, cualquier día. Pero yo voy con él, yo no le tengo miedo al zurdo. Yo veo en los grupos este comentario. Y quiero hacerte esa preguntita. ¿Es verdad que no te gusta salir a otro lugar del país solamente y quieres jugar en Ocoa? No, eso es mentira. Mentira eso. Yo... Han dado muchos sitios en la República Dominicana buscando jugadas. Buscando jugadas. Buscando jugadas, no. Jugando. Lo que pasa es que yo exactamente... Un tiempito atrás yo salía con el patrón mío de Barahona. Lo que pasa es que el patrón mío de Barahona está un poquito retirado ahora de la jugada por la vaina de la pandemia. Por ello con ese hombre andaba Cotuí, Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco, Macoría, el país entero. Andaba yo con ese hombre buscando jugadas. ¿El reto que se lo lanza a quién para jugar próximamente en Ocoa a quién? Al zurdo de Verón. Que ponga el día, el momento y la hora. Voy a volver y repito. Dos series de cincuenta. ¿Por qué al zurdo de Verón, Pipe? Porque él me ganó la primera jugada. Y yo le gané la segunda. Entonces esa revancha yo la quiero dar. Si él me ganó lo felicité. Y si yo le gané a él que me felicité a mí. Pero eso va a ser un choque de titano. Bueno, Pipe, yo te doy las gracias. Gracias, Villar Mundial, tu canal favorito de Villar. Pues te da las gracias por esta entrevista. Señores, definitivamente este es uno de los jugadores más populares que tiene Villar en toda la República Dominicana. Pipe, ¿tiene algo que decirle a tu fanaticada y a todos los demás jugadores? Entonces, como le digo, a mi fanaticada, a mis seguidores, gracias por su apoyo, por el seguimiento que me dan en el canal de YouTube. Y nada, para adelante, para adelante. Cada día me quiero seguir superando en el Villar. Y yo me quiero desarrollar en el juego de bola 10. Porque ahí es que en verdad que el deporte está desarrollando la mente de los jugadores de Villar. Pipe, no puedo dejar esta entrevista sin una preguntita. ¿Por qué te dicen Pipe? Bueno... Ese viene de familia, dime a ver. Ese nombre me lo puso, fue un tímulo que le llaman Guiro. Guiro, de allá. Hermano de mi mamá. ¿Te gusta Cova, Pipe? Sí, me gusta Cova. Es bonito, es sencillo, bueno. Gracias. Gracias por la entrevista, Pipe. Igualmente. Gracias. Gracias.